hola amigos y seguimos con la línea premium de pisco legado una joya líquida de mala y ahora nos toca la italia si hemos captado ya la quebranta excelente su acholado exquisito y bueno nos han contado las dueñas que esta italia enamora vamos a ver si nos enamora sin duda la presentación es importante no siempre debemos nosotros la presentación del pisco 700 mililitros la presentación del pisco en italia clásica pues el colorcito verde el diseño muy bonito pisco italia valle de mala muy bonito y la leyenda la leyenda de la misma 100% uvas italia cultivadas en sistema de conducción de espaldera correcto cosechadas manualmente y cuidadosamente prensadas para obtener este fino destilado que es reposado durante un año pisco legado pisco puro italia vamos a ver cómo nos va con esta italia huya ya sentí ese perfume ese perfume riquísimo que ya el ambiente rapidísimo se perfumado esta italia que obviamente es la uva digamos más aromática de las ocho cepas pisceras que tenemos y obviamente cada italia es diferente en cada zona no en luna guana en cañete en mala en arequipa tiene una que otra diferencia por igual que la quebranta o de que cualquier sepa pues cada tierra cada terruño es diferente no vamos a ir a la cata de esta italia de pisco legado del valle de mala importante siempre en vista sin ser limpio transparente impecable limpio una joya líquida estos bríos hermosos que nos dan nuestro pico el pisco nunca tiene que ser ni ambar y no ni amarillento recuerden el pisco es completamente cristalino totalmente transparente nunca tiene que tener otro tono de color correcto en primer paso el segundo paso en nariz obviamente la italia pues con sus aromas deliciosos riquísimos pues es la cepa digamos más aromática de las ocho cepas piqueras riquísima el aroma del italia riquísimo delicioso muy rico cítricos flores blancas toques herbáceos algunos aromas a frutos obviamente el aroma de la uva pasas rubias de verdad que cuando nuestro pisco está a la altura cuando nuestro pisco es genuino es realmente una ceremonia tomarlo una ceremonia catarlo tanto en nariz como en boca es un placer verdad no es un placer cuando el pisco es adulterado hay muchas marcas en el mercado que no tienen la calidad que se requiere que en nariz nos da puro alcohol en boca nos pica nos arde ese no es pisco señores basta ya que nos estén dando gato por liebre no nos limitemos a comprar piscos que por porque estén más económicos vamos a disfrutarlo no es así el pisco se disfruta puro puedes preparar tu pisco sabor tu chilcano pero primero tiene que pasar el examen tomándolo puro correcto ahí es donde se ve realmente si es un pisco genuino hay que decir las cosas como son porque hay piscos entre comillas que no están a la altura de nuestra bebida bandera sin embargo hay marcas extraordinarias que si están a la altura de nuestra bebida bandera y nos van a dar mucho placer al tomarlo al olerlo verdad incluso tomando un chilcanito el pisco mientras mejor de mejor calidad sea el chilcano va a ser más rico se los aseguro si ahora vamos en boca buenísimo buenísimo como les repito siempre hay una diferencia entre una italia de arequipa de lima de tacna de moquegua verdad y los aromas tal vez sean similares pero siempre hay algunas diferencias en este caso esta italia la verdad que la siento los cítricos sutiles a los aromas que me recuerdan a flores blancas a un poquito de aromas a pasas rubias a toques herbáceos están ahí se siente muy bien y realmente son los descriptores de esta cepa verdad este provoca placer de verdad provoca seguir tomándolo pero seguir tomándolo despacio de a poquitos de asorbitos de abecitos verdad recuerden el pisco nunca se toma seco y volteado es el mejor destilado del mundo un producto exclusivo del perú y se toma de a besos de a poquitos verdad nunca el seco y volteado porque es un destilado de alta calidad es el mejor destilado del mundo y es para disfrutarlo de a poquitos y esta italia realmente está exquisito la línea de pisco legado realmente este excelente recomendadísima amigos todos los que nos ven el público en general especialmente los nuestros amigos de hoteles restaurantes bares casinos catering todos ellos nos siguen recomendado este pisco legado para que puedan obtenerlo y disfrutarlo de verdad está muy muy bueno mundo pisco tv salud